Después de una lucha constante y derivado del incremento de víctimas que han sido atacadas con ácido u otro corrosivo, el día de ayer fue aprobada la ley Malena. ¿De qué trata y cuáles son las penas que contempla? Se lo decimos en la siguiente cápsula informativa. Hasta marzo del 2023, 39 mujeres sufrieron ataques con ácido. Se pudieron contar gracias a que las víctimas denunciaron. Pero también hay otro tipo de agresiones similares. En el 2022 se registraron 105 casos, pero con otras sustancias corrosivas, de las cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias ante el Ministerio Público, según datos de la Fundación Carmen Sánchez. Ante estos hechos, víctimas y activistas crearon iniciativas como la ley Malena, que lleva el nombre en honor a María Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en el 2019 en Oaxaca. Dicha propuesta comenzó a planearse desde finales del 2022, con la intención de tipificar esos hechos y de que se tenga un castigo justo para los perpetradores de los ataques. En enero de este año, la diputada local de Ciudad de México, en este sentido, el pasado 2 de marzo fue un día histórico, pues el Pleno del Congreso de Puebla aprobó la Ley Malena en entidad. Así, los ataques con ácido se tipificarán como feminicidio en tentativa y las penas van de 26 a 40 años. Este hecho fue celebrado por víctimas y activistas quienes han declarado que esta lucha está cerrada en las futuras sobrevivientes de estos ataques. La Ley Malena se está promoviendo para castigar de forma específica la violencia ácida. De esta manera lo quieren plantear en la Ley General del Acceso a las Mujeres. Y una Vida Libre de Violencia. La idea es que siendo una ley general pueda aplicarse en todas las entidades y niveles de gobierno. Así se tendría una regularización en la que estarían previstos estos casos en todo el país. La Ley Malena se suma a las modificaciones de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y al Código Penal Local en materia de violencia ácida, la cual fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Su finalidad es castigar los ataques con ácido u otras sustancias químicas con 8 a 12 años de cárcel. La sentencia puede elevarse a 30 años. Sin embargo, en los casos que las lesiones sean de manera permanente, se tomará como tentativa de feminicidio. Además de que se impulsará la creación de un registro de víctimas de agresiones con ácido y otras sustancias químicas con la finalidad de generar políticas públicas en contra de este delito. ¿Por qué se llama Ley Malena? En septiembre del 2009, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz sufrió un ataque con ácido cuando se encontraba en su domicinio en la ciudad de Oaxapan de León, en Oaxaca. María Elena sobrevivió al ataque, sin embargo, tuvo que ser sometida a diversas intervenciones quirúrgicas.